Para Venezuela, para Aragua, yo quiero dejar bien claro algo, mi aspiración es por una lucha que cambie al país y que cambie el gobierno de Nicolás Maduro. Y por supuesto, mi amado Estado Aragua. Que la gente pueda comer, que la gente tenga salud, que la gente tenga trabajo y que el dinero le alcance para vivir con dignidad, que es lo que ha hecho la mafia en los últimos años, de empobrecer a nuestra Venezuela y a nuestro amado Estado Aragua. Yo quiero decirles a muchos compañeros que hoy se encuentran aquí presentes nuevamente, que yo siempre les he dicho, viéndole los ojos a cada uno de los 18 municipios de nuestro Estado y a todo el pueblo del Estado Aragua. Mi lucha no está atado a un cargo. Mi lucha no ha necesitado tener una chapa para ayudar a más de 50.000 personas que han pasado por esta sede de primera justicia a solicitar una operación porque su madre tiene cáncer, a solicitar una operación porque su hijo nació con problemas. No, no, no. No, no.